Ya sabemos que en Android podemos hacer bloopers de juegos, como Mario 64 que si es una copia de SMG4 y hacer animaciones parecidas a level up, pero bueno, ya hice un tutorial de Sonic en Pocket Code pero les digo, que cometí un error. El error es que Sonic y Tails se pierden en la pantalla por agregar el comando, de que se muevan. Hoy les pondré un tutorial de como hacer bloopers de Sonic, al estilo de Jeregamer. Bueno ya, comencemos. Lo primero es entrar a Google Play. Si tienes un teléfono gama baja y gama media te saldrán los forks oficiales. Si son compatibles con tu teléfono, los puedes jugar sin problemas. El problema es que tiene anuncios y tienes que jugarlos con internet. Con Sonic 3er busca un tutorial que está recién subido como de un día, a un año. Con la versión de 16 bits, de Sonic 3, 3, 2, haces lo mismo. Con Sonic 3, 2, haces lo mismo. Con Sonic 3, 2, haces lo mismo. Con Sonic 3, 2, haces lo mismo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!